Pero vamos a continuar reflejando lo que está pasando también en el mundo Ezequiel para llegar hasta España que está en una verdadera crisis económica, está sufriendo la inflación más alta en los últimos 35 años. Como lo decíamos, las repercusiones también de la guerra, de esta invasión a Ucrania y con esta realidad, con este impacto económico en Europa, en España concretamente, que realmente afronta una economía de guerra. La inflación llegó a un 7,6% en febrero. Así es, la escalada ha sido realmente muy fuerte por efectos de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Los efectos económicos se hacen sentir en todo el mundo. Lógicamente, la Unión Europea ha cerrado filas para que esta situación suceda y para generar algo de presión a los mercados y puntualmente a Rusia. Así es, vamos a establecer el contacto Ezequiel, si te parece, con Edi Cifre, quien es periodista desde España, desde Barcelona concretamente. ¿Cómo estás, Edi? Buenas tardes para nosotros. Buenas noches para vos. Así es, buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí. Acá son las 8 y 10 de la noche en Barcelona. Así es. Bueno, ¿cómo está la situación, el impacto? Hablábamos de la economía allí en España. Era bastante complejo, bastante complicado todo. Y te cuento que la inflación, en realidad, la inflación de febrero, que ustedes bien lo decían, un 7,6%, es un poco más alta de lo que se esperaba, la más alta en los últimos 36 años. Hay que remontarse al año 86, 85 para tener valores como estos. Pero hay un dato importante para destacar. Ahora, todavía el impacto de la guerra en Ucrania no está reflejado en este valor. Recordemos que la invasión empezó en 24 de febrero. Entonces, de momento, es lo que están diciendo. Cuando realmente impacte la guerra, habrá que ver qué es lo que se contiene. Va a ser aún peor, ¿no? Pero ¿cómo es que llegan, entonces, a estos datos, a este porcentaje tan alto de inflación? ¿A qué atribuyen esta cifra? Y mira, el tema es que ya veníamos, recordemos algo, hubo una crisis muy fuerte en este país, 2008, 2011 también, todavía estaba, y a lo largo de todos estos años, la cosa no fue a mejor. Inclusive, te tengo que decir, acá el tema de los trabajos, en muchas áreas, está muy precarizado. Esto, más que nada, también lo digo porque siempre está esta ilusión, esta imagen, desde Argentina, de que aquí las cosas están muy bien. Y te diría que es bastante complejo. Los trabajos precarizados, que te digo, son reales. Hay áreas que van muy bien, como por ejemplo el área de los informáticos, en ese rubro se puede conseguir muy buenos empleos, pero en el resto no. Y eso también hace que trabajos precarizados, sueldos bajos. Recuerden ustedes que acá les llamamos los mil eurinos, aquellos que en su gran mayoría ganan mil euros. Pero hoy por hoy, en las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, un alquiler te vale mil euros. Hubo unas subas muy importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con los combustibles, la gasolina, como le dicen aquí, la electricidad, los servicios. Los servicios se encarecieron un montón. Entonces, hoy por hoy, una persona que gana mil euros, no le alcanza ni siquiera para alquilar un departamento, un piso. Edi, ¿y cuál es la situación de aquel español que vive la economía cotidiana, que no está acostumbrado a estos saltos en la economía? ¿Y cuánto impacta esto o no en el gobierno español? Mirá, el impacto es grande. Hay grandes peleas por esta situación. De hecho, en el día, ayer domingo, se reunieron, hubo una reunión de presidentes de comunidades autónomas. Recuerden ustedes que España está conformada por comunidades autónomas y hubo reunión de presidentes para tratar muchos temas, sobre todo el tema de las subas, para tratar de bajar lo que tiene que ver con gasolina y todo lo que tiene que ver también con servicios. El tema de la luz es una cosa que no se... es imparable. La luz viene subiendo, subiendo y subiendo. Hace un momento me preguntaban a qué se atribuye esto. Pues habrá que ver bien el tema de los economistas. Ellos sabrán decirlo muy bien a qué se atribuye, pero de momento nadie sabe por qué las cosas siguen subiendo. Una inflación a la cual aquí no se está acostumbrado. Ese número, un 7,6% en el mes de febrero, es un número altísimo. Realmente sí, impactantes, ¿no? Y lo que se espera para los próximos días, para los próximos meses, es el verdadero impacto de lo que está haciendo esta invasión a Ucrania, ¿no? En todo sentido, con lo que significan miles y miles de refugiados también allí en España, ¿no? Mira, te digo algo. Aquí en la ciudad de Barcelona llegaron ayer 200. Se calcula que van a empezar a entrar de a 200 personas por día. Es lo que hoy decían en los matutinos. ¿Sabes lo que es ese número de gente? Y además hay algo. Van a darles papeles express. ¿Qué quiere decir esto de darles papeles? Van a regularizar la situación de toda esta gente que viene huyendo de la guerra. Van a regularizar la situación para que empiecen a poder ver de aplicar en algún trabajo. Es decir, van a poder tener sus permisos laborales lo más rápido posible. Pero es que hay algo. No hay trabajo ni siquiera para el español. O sea, por ahí puede sonar un poco chocante lo que digo, pero es que es la realidad. O sea, vos lo hablas aquí en nuestro rubro, por ejemplo, en el tema del periodismo. Vas haciendo día a día. Yo trabajo para una agencia de noticias, para EFE, en donde hay salarios que están muy buenos, pero cada vez empiezan a cortar más el tema de lo que te daban, por ejemplo, en cuanto a viáticos, que ya no existen. Entonces, hay cosas que vos empezás a ver que hay cierta precarización laboral de la cual no está acostumbrado la gente aquí. En todos los ámbitos. Mucha precarización laboral. Edi, bueno, sabemos que has tenido realmente una experiencia muy cercana con coberturas directamente allí desde Ucrania, bueno, en contacto directo con personas que están siendo parte de este dolor inmenso, de esta angustia, de este horror que se está viviendo allí con esta tremenda tragedia humanitaria. ¿Cuál ha sido la experiencia que has tenido? ¿Qué percepción nos podés transmitir? ¿Quieres que veamos el material? Tenemos un material, Edi, y ahí continuamos, si te parece. Perfecto. A ver, lo compartimos. Esta es la situación de los niños de hoy. Estos cuatro niños no tienen alimentos, estamos en el medio del bosque. ¿Dónde están las instituciones del mundo que nos pueden ayudar? ¿Queremos salir del bosque ya? ¿Queremos regresar a algún lugar? ¿Darle techo a nuestros hijos? ¿Darles alimento? Hace mucho frío. Miren las condiciones de estos niños ya. Se están deteriorando, se están enfermando, y ya los padres no sabemos qué vamos a hacer. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos y no descansen, por favor. ¿No les puedo explicar la desesperación? El frío, las nevadas que hemos pasado, el acostarte y no saber con qué tu hijo va a desayunar. Caminamos kilómetros y kilómetros. En el día de ayer, éramos 35 cubanos y dos africanos que estábamos en el campamento. Y unos soldados bielorrusos entraron. En el campamento es como decir un área del bosque, hicimos unas cuantas casas, chozas, que es la que se han visto anteriormente. Y entraron primero vestidos de civil. Nos dimos cuentas y todos cruzamos, nos pegamos a las vallas. Fíjense que siempre tratamos de venir cerca de las vallas, él es mi esposo. Por seguridad para uno. No nos escondemos en el bosque ni nada de eso. Los guardias más bien nos cuidan y les aclaramos. Ya nos dimos cuenta que no se puede cruzar. Pero nos es imposible regresar a Bielorrusia. Porque nos queremos varados ahí, no importa. No importa, yo necesito cama para mis hijos. Mis niños se están enfermando. Los demás niños aquí también. Es inhumano lo que estamos viviendo. Los soldados polacos llaman y llaman por teléfono. Tampoco tienen ninguna solución, aunque les parte el corazón. Yo a veces hablo con ellos y me dicen, me parte el corazón para esta situación. Ayer hubo un pequeño, vamos a decir, enfrentamiento entre los soldados polacos y los bielorrusos. Y nosotros solamente nos pegamos a la valla de la parte polaca para protegernos, para que no nos pasara nada. Porque los bielorrusos le dan golpe a los hombres. Porque intenté regresar y no me lo permiten. Porque no dejan a ninguna organización llegar. Porque no nos traen nada, no nos ayudan. Y estamos desesperados. Los padres, los niños, todos estamos desesperados. Estamos pidiendo un SOS al mundo entero. O que nos dejen cruzar, o que nos dejen regresar, pero que no vivamos más en el monte. Esto no hay quien lo resista. Bueno, terrible, realmente desesperante el pedido de esta mamá simplemente pidiendo un SOS al mundo entero, por una ayuda humanitaria, por un poco de dignidad. Edi, ¿cómo llegaste a este testimonio? ¿En qué contexto se da este testimonio? Mirá, te cuento. La situación es que al año pasado aquí hubo una manifestación en la Embajada de Cuba, en donde había cubanos que pedían para que se solucione todo este tema de lo que están viviendo en la isla. Bueno, ustedes vieron, cuando a uno le toca hacer cobertura, siempre está este diálogo con la gente. Y un cubano anotó mi teléfono. Bueno, aquí que ahora, justamente esto es de hoy, esto que ustedes están viendo es de hoy. Una tía de esta chica, que esta chica está en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, me comenta que lo que estaba viviendo su sobrina. Ellos salieron de Cuba y fueron a parar a Moscú a buscar una mejor vida huyendo de Cuba. Cuando están en Moscú, les toca lo de la guerra. Entonces, me cuentan que la situación en Moscú, en Rusia, está bastante complicada también. De Moscú bajan a Bielorrusia e intentan pasar hacia Polonia. Entonces, cuando quieren pasar a Polonia, claro, no son ciudadanos, no tienen ciudadanía europea, es decir, no pueden pasar porque no los dejan. Pero también, cuando quieren volver a Bielorrusia, los soldados bielorrusos le dicen que tampoco los van a dejar entrar. Entonces, están en un limbo. Esta chica me contaba que les quedaban dos líneas de batería de celular, o sea que en cualquier momento queden comunicadas. Ella se comunicó con su padre. Su papá vive en Miami. El padre viajó a Frankfurt, hizo Miami-Frankfurt y de Frankfurt alquiló un coche y se fue hasta la frontera. Con tal mala suerte que lo detuvieron porque, claro, iba manejando un auto alquilado con un carnet americano. Lo detuvieron. Además, porque la situación en la frontera está bastante complicada. Muy tensa. Tensa. Esa es la palabra. Por ahí piensan que, pensaban que era un espía, que no sabían si venía de espía ruso o qué. Pero el tema es que después el padre se pone en comunicación conmigo a través de esta persona que yo conocí aquí en Barcelona y me dice, no hay ayuda humanitaria que pueda llegar a ellos, pero tampoco a ellos los dejan ni entrar a Europa ni volver a Bielorrusia. Y lo que está la chica pidiendo ahí es eso. Algo que la dejen salir de ahí porque se quedaron ya sin comida, sin agua. Llevan aproximadamente ocho días. Estuvieron perdidos hasta llegar ahí, hasta el lugar donde llegaron. Una situación en donde nadie se hace cargo. El padre pudo hablar con UNICEF, pudo hablar con la Cruz Roja y no pueden acceder a ese lugar. Están en un limbo. Justamente están del lado bielorruso. O sea, no hay modo de que alguien les dé una mano. Y en la embajada cubana en Varsovia les dijeron que iban a hacer el intento, pero que no podían hacer nada porque estaban fuera de jurisdicción. Bueno, terrible, ¿no? La gente tapa lo importante. La situación es tan conmocionante que estos casos hay muchos, lamentablemente, y siempre se llega tarde ante la solución de conflictos. Y el tema, el atenuante, es que hay niños, hay menores de edad, ¿no? Cuatro chicos hay. Uno de ellos ya enfermo, ¿eh? Había una niñita que está ya enferma. Entonces, como esta gente, vaya a saber cuánta gente hay en el medio. Cuánta gente hay. Y de lo que se está hablando, y hay que tener mucha precaución también con esto, trata de mujeres, o sea, hay trata de personas. Y también el tema de robo de niños por el tema de tráfico de órganos. O sea, vos date una idea, la gravedad, no solo el tema de la guerra, de lo que se está viviendo ahí, sino todo lo que en el medio se vive. Y acá no estamos haciendo amarillismo, no estamos haciendo sensacionalismo, nada de eso. Estamos contando una realidad. Este video me lo enviaron hoy desde ese lugar. Bueno, terrible. Por eso la importancia justamente de denunciar, ¿no? El poder que tienen estos medios justamente de visibilizar estas situaciones inhumanas que está viviendo esta familia, como bien lo decías, ya sin alimento, sin teléfono, sin absolutamente nada. Refugiados en el bosque, con niños, enfermos, sin ninguna condición que les devuelva algo de dignidad, ¿no? Por estas horas. Más el frío que hace, ¿eh? Claro, lo decía, ¿no? La mamá con nevada, sin alimento. Realmente angustiante y dramática la situación, ¿no? Extrema. Terrible. Una situación extrema y una situación también que debemos... Hoy, por ejemplo, hubo nueva reunión. Mañana va a haber una nueva reunión entre Kiev y Moscú para ver si llega alguna solución, que de momento no hay ninguna, para un alto el fuego. Mientras están estas reuniones, no hay alto el fuego. O sea, sigue habiendo ataques. En el mientras tanto, que estos señores se dignan a sentarse a negociar... La vida. La vida pasa al medio, ¿no? No, la vida de tantas personas, claro. Es increíble. Me quedo con esto, Eddie, ¿no? Trata, tráfico de órganos, lo que se va a hablar posguerra. Después, con todo lo que ha significado. Agradecerte el tiempo y la predisposición, como siempre, Eddie. Muchísimas gracias, Eddie. Seguramente... Saludos. Seguramente seguiremos en contacto. Cuando quieren, cuando gustan. Saludos. Y alguien que esté visibilizando, alguien que vea esto, ojalá que haya alguien que pueda hacer algo por esta gente que está ahí. Ojalá que algún organismo, alguien de alguna ayuda humanitaria pueda llegar a esta gente. Ellos están en la frontera. ¿Vos tenés, Eddie, algún medio de contacto con esta gente? Sí, 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 sí. Se lo pasé a producción. Bien. Pasé a producción el contacto tanto de esta mujer, que no sé si ya le quedará batería en el teléfono, y el del padre, que el padre justamente fue quien está tratando de ayudar, de ver de qué manera, por lo menos, acercarles alimento a esta gente hasta que logren... ¿Perdón? ¿El padre sigue detenido? No, lo liberaron hoy. Bien. Lo liberaron hoy. Bueno, vamos a... Estuvo dos días detenido el padre, ¿eh? Vamos a... Así que ya se pueden comunicar con el padre. Entonces, paso el teléfono a la producción para que, bueno, a ver si puede llegar de algún modo... Pueden hablar con él. Vamos a hacerlo de cerca el tema. Ojalá. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eddie. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Adiós. Gracias.